Wow, con el bicho Ramírez, pa' que no lo olvides Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos andar relax pero si lo buscan fierro Yo nunca empiezo la bronca pero siempre la termino Con los chismes no me engüilo, de las lenguas yo no vivo Lo que opino de su envidia pa' mi es pura inspiración Cada vez que me critican se me ocurre una canción Un nuevo flow y otra razón, pa' callarles el hocico Pa' que guachen porque el babo es el papá de los perritos Siete discos y contando pa' los que siguen tratando De apagarnos con un verso y un corito medio llanto Por mí sigan intentando y inventando pendejadas No sé quién será el pendejo que les cree tanta mamada Yo me cago a carcajadas cada que los entrevistan Porque terminan hablando del pelón y el guitarrista De los más grandes artistas del hip hop en el país Y aunque les arda el fundillo tienen que hablar sobre mí Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos andar relax pero si le gustan fierro Así mero compares como nosotros vivimos Con los ojos bien rojos pero pilas pa' los tíos Le seguimos de chidos con orgullo puro santa La banda más loca que cuando Simba te atrapa Te activa o te aplaca con letra malaca Si cagan el palo ni madre es que se me escapa Patadón en las patas pa' bajarlos de su vuelo Lo que más nos entona es verlos llorando en el suelo Pinches vatos pendejos nunca llegaron a reales Y aunque tiren su rollo les controlamos las calles Afinando detalles para subir el nivel Los que se quedan abajo no la supieron hacer Activados andamos mi buen bicho Junto con cartel al cien Somos la punta del tren Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos andar relax pero si le gustan fierro En su perra puta vida cantarán como cantamos Llenarán como llenamos andarán por donde andamos Pensarán como pensamos en su perra puta vida Porque somos de adeveras y ustedes son ya mentiras No se hicieron en la esquina se hicieron en la cabina Y acepto que me impresiona la manera en que alucinan Que secuestran y asesinan que son peor que los sicayos Y tienen varias pandillas de amigos imaginarios Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos fumar mota con la flota entre los cerros Somos chidos perro, bien tranquilos perro Disfrutamos andar relax pero si le gustan fierro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!